Dije el último día que hay que tener una serie de cosas muy claras cuando se trata del infierno. Hay gente que se muere de miedo y de horror del infierno. Estos hacen bien en morirse de miedo y de horror porque no son cristianos. Ustedes dirán, sí, sí, no. Los cristianos que tienen horror al infierno no son cristianos, con lo cual les está bien el infierno. No se condenan todos los que no son cristianos. Pues estos que no son cristianos, que se condenen, que se condenen. Yo diría que los que tienen miedo al infierno, bien ganados se lo tienen, que vayan. Se empeñan tanto. Es que no se puede hablar así en teología. Estos son, otra vez, contaminaciones. Les dije el año pasado, e insisto, por si alguno no estuviera, ¿Saben qué es el infierno al cual ustedes temen si le temen? ¿Saben quién es? El infierno de Dante Alighieri. Este se lo inventó. Desde la divina comedia, todo el mundo sabe lo que es el infierno. Antes no lo sabían. Como antes de una fantasía supremamente cristiana y supremamente italiana, en el 13 se descolgó con todo el infierno. Y qué infierno, y qué papas, y qué papas había en el infierno. Claro, y nuestra Santa Teresa de Jesús, también se lo conté, ¿verdad? Vio caer en el infierno las almas, como en una tarde de otoño, las hojas. Que ya son muchas. Sobre todo en Ávila, que los árboles son caducifolios, caen todos. Vamos, nubes, nubes. Pues los vio caer, las almas en el infierno, una tarde de otoño. Y encima miró después así un poco detalladamente y vio que los caminos del infierno, Santa Teresa era fantasiosa, tenía sangre judaica, los caminos del infierno estaban empedrados de coronillas de curas. Eso es ver bien. Uno no comprende cómo no se apresuraron los curas del 16 a quitarse la coronilla, como ahora. Así por lo menos no los condenamos. Pero ven ustedes qué visión. Claro, esto es, Santa Teresa era una santa, evidentemente, pero tenía la mentalidad de su siglo. Los santos, nosotros supongo que somos santos también, según decía San Pablo. Y tenemos la mentalidad de nuestro siglo. Lo que estoy diciendo aquí, pues si la humanidad funciona como toca dentro de 20 años, no será verdad. No será verdad. Tenemos la cabaña puesta muy provisional. No será verdad. Si la humanidad camina mal, pues lo que digo valdrá para 100 años. Lo siento por ellos. No toca valer tanto. La bibliografía buena dura 5 años hoy en día. Si es buena, si es buena. 5 años. Ya más no. Ya no. Corremos tanto que ya no. Bueno, pues Santa Teresa es hija de su tiempo. Vio el infierno dantesco. Por eso se llama dantesco el infierno de Dante. Antes, los medievales no se metían en este tema. Bueno, antes un poquitín. Antes sí, porque empezaron a pintar el infierno en los dinteles de las catedrales góticas medievales, donde hay mucho infierno. Pero ya antes de las catedrales góticas, no. Esta mentalidad del infierno no es esa. ¿Por qué? Bueno, pues que el Evangelio es muy sobrio en la cuestión del infierno. Infierno, digo, la perdición. Entiendan como quieran. Un lugar no, desde luego. Hoy, como el cielo no es un lugar, es un estado, te lo diré con el cielo, entonces dejémoslo, porque cuando digamos el cielo, ustedes pondrán en negativo el cielo y tendrán el infierno. De que no es un lugar, no. El cielo no hay que atravesar estrellas, ¿no? Cuando resucitamos, resucitamos en el mismo lugar en que morimos. Lo que pasa es que el lugar en que morimos es un lugar terreno. Y el lugar en que resucitamos es un lugar sin lugar. No tiene ni espacio ni tiempo. Pero ahí mismo, ahí, si quieres decir ahí, no hay que viajar. Dije una vez, si cuando te mueres, si ves por delante un camino, te has perdido, ¿eh? No hay que viajar. Dios está en ti y al morirte le descubres y es tu resurrección. Luego, el que después de morir tenga que viajar, ya se puede, viaja siempre al infierno. Al cielo no hay camino, no hay viaje. El cielo está en nosotros, recuerden a San Gregorio, que es el cielo el lugar donde habita Dios. Sí, ¿verdad? Y Dios no habita en el alma del justo, sí. Luego el alma del justo es el cielo. Luego uno muere justo, no ha de viajar. Tiene el cielo dentro. A ver. Bueno, sigamos con el infierno. El lugar de la perdición. Hemos dicho que el hombre puede hacer su vida sin hacerla. Perder tiempo. Bueno, entonces todo lo que tú no construyas de ti, no lo construyes. Y cuando te den, en el momento de la muerte, para siempre, lo que tú has construido de ti, te darán lo que has construido. Lo que no has construido no te lo darán. Evidentemente. Evidentemente. Bueno, pues ahí está lo serio. Entonces, podría suceder que uno haya construido muy poco o nada de sí mismo, evidentemente. Y lo que no haya construido, esto se llama el infierno. ¿Sabemos algo del infierno? Primera afirmación. Que espero que quede clara. Sobre todo para aquellos que tienen ganas del infierno. Es que es curioso, ¿eh? Son millones los que se empeñan en que haya infierno. Uno no sabe por qué. Supongo que por venganza. Supongamos que lo hay. Primero, les dije que hay un secreto y una fórmula muy fácil para meditar bien. El infierno de que tú hablas está en el Evangelio. Y tú lo miras bien y dices, no, no veo claro que esto del infierno esté en el Evangelio. Ah, pues si no está en el Evangelio, déjalo en paz. No está. No está. No está. Si, si yo miro el Evangelio y veo que Cristo, ahora lo diré, habla del infierno. Ah, Cristo habla del infierno. Y sabes, ¿y sabes todo el mensaje de Cristo bajo qué rótulo se escribe? ¿Cómo se llama el conjunto de libros que nos traen el mensaje de Cristo? ¿Cómo se llama? El Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? En griego, Evangelion. ¿Y qué es Evangelion? Buena noticia. O sea, si el infierno está en el Evangelio, es una buena noticia. Así de claro. O no está, entonces no nos interesa. O si está, forma parte de una buena noticia. El infierno. ¿Cómo puede? Veremos si lo explicamos. Pero un momento. Dale a la vuelta, si tiene retruécano el tema. A ver. No está en el Evangelio. Pues no hables de él. No está ni revelado. ¿Para qué quieres? Ustedes han visto el credo. No forma parte de los artículos del credo del infierno. Creo en el infierno. ¿Existe esto? No es objeto de fe el infierno. No, no, no. Sí, porque dice que Cristo bajó a los infiernos. Esto está explicado. Los infiernos no son el infierno. No tiene nada que ver con esto. Es la mentalidad de San Basilio que explica divinamente la bajada a los infiernos. Los infiernos significan las profundidades. Y la redención de Cristo. Cristo muerto. Cristo con su muerte. Bajó a todas las profundidades. A lo más profundo del hombre. A lo más profundo del dolor. A lo más profundo de la historia. A lo más profundo de la cultura. A lo más profundo de la muerte. Ahí ha llegado Cristo con su muerte. Y lo ha salvado todo. Esto es bajar a los infiernos. Esto no tiene nada que ver con el infierno. Si Cristo bajó a los infiernos. Pues no habría infiernos. Lo habría ya salvado. No tiene que ver. O sea que en el credo el infierno no está. Por tanto el infierno no forma parte del objeto de la fe. Que quede claro. Vuelvo por tanto al tema. ¿Crees que no está en el Evangelio? Pues no hables de él. ¿Crees que está? Pues sí está. Está en el Evangelio. Y como el Evangelio es la buena noticia de nuestra salvación. El infierno si está en el Evangelio. Esto forma parte de la buena noticia de nuestra salvación. ¿Quiere esto claro? Si no queda claro no podemos seguir hablando porque lo vamos a contaminar ahora. Pero si queda claro sí que podemos seguir hablando. Según la escuela de los novísimos. De los creps y de los alemanes. ¿Qué hay por tanto del infierno? Cristo habla del infierno. Ciertamente. ¿Sí? Por ejemplo. Bueno los textos. En cualquier Biblia busquen detrás. Infierno. Y verán todas las referencias. No tengo para que hacerlas. Son muchas. ¿Cómo habla Cristo del infierno? Por ejemplo aquellas doncellas que se les apaga la luz. Y llegan al final. Y tocan a la puerta. Y el Señor dice. No os conozco. Quedaros allí fuera. Bueno vosotros si no vais con vestido de bodas. O si no lleváis la luz encendida. Las bodas es otro tema. Seréis echados fuera. A las tinieblas exteriores. Donde será el llanto y crujir de dientes. Toma. O donde el gusanito que corroe siempre. No muere nunca. Curiosamente ya vio orígenes. Siglo tercero. Que un gran santo padre. No santo pero padre. De alecandría. Y muy platónico. Estaba contaminado. Pero veía las cosas claras. Decía. Siempre que Cristo habla de una perdición. Digamos del infierno. Habla en términos temporales. El llanto y crujir de dientes. Todo judío lo entendía. A nosotros nos falta el. Yo que diría. El tablado. La decoración. Donde se dicen las palabras. Porque si no, no se entiende. Todo judío entendía estas palabras. Llanto y crujir de dientes. ¿Saben por qué? Porque Cristo se refería al. Bueno. Al valle de Josafat. Entre el Cedrón y el Sinón. Los dos torrentes. Por debajo de Jerusalén. Donde. Los condenados a muerte. Los ejecutados. Sobre todo los crucificados. Eran descolgados de las cruces. Y los tiraban allí al valle. Unos muertos. Y otros moribundos. Entonces. Desde la muralla de Jerusalén. Los que paseaban. Por la noche. Oían en las tinieblas de la noche. El llanto y crujir de dientes. El castañeteo de los dientes. De los moribundos. De los descolgados de las cruces. Que se morían. Semirrematados. Allí. En el valle. Está muriéndose de frío. O de pena. O de asco. O de dolor. Y los que corrían por la muralla. Los oían. Llanto y crujir de dientes. Cuando Cristo habla del infierno. Habla. En términos temporales. Llanto y crujir de dientes. Que duraba una noche. Tirando largo un día y una noche. Y se morían. O sea. Cuando Cristo habla del infierno. Hacia Aristóteles. Orígenes. Habla del llanto y crujir de dientes. Temporales. Un llanto y crujir de dientes. Que termina. Pero. Habla de las tinieblas. Exteriores. Fuera de la muralla. De Jerusalén. Que era la ciudad santa. Tinieblas. Lejos del día. Y de una agonía. Eso es fundamental. O sea. Que el infierno. Para Jesucristo. Sucede. Fuera de las murallas. Donde. Viven en paz. Los que viven. Calentitos. Fuera de las murallas. Fuera del día. En la tiniebla. Y además. En agonía. Claro. Se está muriendo. Bueno. Pues el infierno es algo. Donde tú. Te sientes excluido. Te sientes en la noche. Y estás sintiéndote morir. Por lo menos una temporada. De ahí Cristo no pasa. Bien. Retengamos este hecho. Cuando Cristo habla del infierno. Habla en términos temporales. Lo cual quiere decir. Para orígenes. Que posiblemente. Se trata de una situación temporal. En la cual te sientes morir de pena. Arrojado a la noche. Y a las tinieblas exteriores. Cristo tendría poca consistencia. Porque evidentemente. Es puramente descriptivo. Cristo. Compara. La persona que se pierde. En la eternidad. A los moribundos. En el frío. Y en la soledad de la noche. Bien. Hasta aquí. Es el infierno de Cristo. Ya no hay más. Habla del gusano. Lo del fuego. También habla del fuego eterno. Pero evidentemente. Como posible tormento. Pero interior. Tener fuego. Significa tener un deseo incumplido. Tengo fuego en los zapatos. Tengo fuego en el corazón. Significa que. Me muero de ganas. De que esto se realice. Este es el fuego. De que habla Cristo. Evidentemente. Bueno. Todo este es el conjunto. De la perdición. Vamos a ver. Si lo traducimos. En forma hebrea. Pasada a nosotros. El infierno. Para Jesucristo. Significa primero. Una posibilidad. Uno puede perderse. En el llanto y crujir de dientes. Segundo. Una posibilidad. Que parece temporal. Por tanto. De alguna forma. Tiene salida. Y tercero. Una posibilidad. De la cual. No se puede afirmar. Que sea realidad. Para nadie. Cuidado. Esto es importante. Cristo habla del infierno. Digo. De una forma. Que parece temporal. Y como una posibilidad. Posibilidad significa. Es posible que uno se pierda. Pero jamás dijo Cristo. Que alguien. Concretamente. Se haya perdido. En el infierno. Y quiero recordar un caso. Porque parece que se entiende mal. Cuando Cristo habla de Judas. Que le traicionó. Dice. Más le valía no haber nacido. Y todos decimos. Claro. Como está condenado. Uy. No. Cristo no ha dicho esto. Más le valía no haber nacido. Es una oración comparativa. Más le valía no haber nacido. Que. Que. ¿De qué? De eso se refiere a la traición. Más le valía no haber nacido. Que. Haber traicionado al hijo de Dios. De su salvación no habla. Jamás Cristo dijo una palabra. De ningún ser condenado. Jamás. De los salvados. De los padres Abraham. Y los patriarcas. Los tiene por salvados a todos. De condenado a nadie. Habla del infierno. Como una posibilidad. Como que alguien esté ahí. Jamás. En ninguna parte del evangelio. Que quede bien claro. Ni siquiera de Judas. Del cual dijo. Que más le valía no haber nacido. Que haber hecho la trazada que hizo. Pero esto quedó tan claro. Para los discípulos. Los cuales. La tenían con Judas. Sobre todo San Juan. El evangelista. Si San Juan no le perdono. ¿Se acuerdan? La lectura del jueves santo. Cuando Jesús dice. Judas. Lo que tienes que hacer. Hazlo pronto. Juan. Ponente paréntesis. Y los discípulos. No entendieron nada. Pero Cristo le mandaba. Para afuera. La traición. Pero. Normalmente. Los que escucharon. Entendieron. Que le daba. Un recado. Para comprar. O vender. Algo. Porque. Judas. Tenía la bolsa. ¿Verdad? Y como era ladrón. Toma San Juan. Ya lo ha fastidiado. Si no. No le perdono. San Juan. Y además. Es pillo. Porque. Nunca. Si uno se ensaña. Nadie te lo cree. Como Judas. Era un blueblo. Bueno. Ya estás enfadado. No. San Juan. Es especialista. En las cuñas. Judas. Pero bueno. Un ladrón. Tú dices. Eh. Ya te lo has tragado. Ya. Era un ladrón. Posiblemente. Si. Tenía afición al dinero. Como buen judío. Y. Sacaba cosas. De ahí dentro. Bueno. Pero lo importante. Es que los apóstoles. Que la tenían con Judas. Porque había. Colaborado a la muerte de Cristo. Cuando el señor hubo resucitado. San Pedro. Un día. Ya. Después de algunos años. Reunió. A la pequeña comunidad de Jerusalén. Y les dijo. San Pedro. No. San Juan. Les dijo. De entre nosotros. Habéis de escoger a uno. Que fue San Matías. Como os acordáis. Para que. Ocupe. El lugar de Judas. A ver. A ver que pasará. Habla San Pedro. Que había estado al lado de Jesús. Y le había oído todas sus palabras. San Pedro. Podía haberse enseñado. Es decir. El animal de Judas. Que hizo la burrada. Y condenar al Señor. Y que ahora quema. Gracias a Dios. Por la eternidad de la eternidad de la eternidad del infierno. Hay que sustituirlo por otro. Y habéis de escoger a uno entre vosotros. Que digo que fue San Matías. No. San Mateo dice. San Pedro dice. Habemos. Hemos de escoger de entre nosotros a uno. Que ocupe el lugar de Judas. El cual después de vender al maestro. Se ahorcó. Y se fue a su lugar. Ut iret in locum sum. Esto es forma de hablar. Papá. Cada cual que tome la parte que le toque. Se fue a su lugar. Era humilde San Pedro. Y dijo. Como yo no sé qué lugares. Se fue a su lugar. A lo mejor es el cielo. Si se convirtió. Evidentemente. ¿Ves qué modestia y qué cristianismo más escueto? Mira que les dolía a Judas a todos. Y a Pedro el primero. Que era el jefe y el más amigo de Jesús. Bueno después de San Juan. El más amigo de Jesús. Le dolía. Pues en la hora solemne de sustituir a Judas. En el colegio apostólico de los doce. Exige una votación. Para que salga elegido uno. Y se permite solo decir esto. Hemos de sustituir el lugar vacío de Judas. Que después de traicionar al maestro. Se ahorcó. Y se fue a su sitio. Modestamente no sé cuál es el sitio. Se fue a su sitio. O sea que ni de Judas sabemos que esté condenado. Absolutamente. Y le recordé una vez. Una lección del Papa Pío XII. Que justamente era muy duro como teólogo. Era doctor en teología. Y la sabía. Era conservador. Tenía cosas geniales Pío XII. Cuando mi curso terminó la licencia en teología. En la gregoriana. El Papa solía recibir a las promociones. Y nos recibió. Y como estábamos. Pues terminando el año. Debía ser finales de mayo. Principios de junio. Se ve que el hombre todavía recordaría algo. Siempre lo he pensado. De la semana santa. Que acababa de pasar. Hacia un mes y medio o dos. Y nos habló unas palabras. Y luego dijo. Me ha quedado en la memoria para siempre. Y cuando prediquéis no condenéis a Judas. Palabra de Pío XII. Cuando prediquéis no condenéis a Judas. ¿Con qué derecho? Si ni San Pedro se atrevió a condenarlo. Porque lo colocáis en el infierno. Si no sabemos nada. O sea que el infierno para Jesús es una posibilidad. Tú te la puedes fabricar. Está claro que la fabricas tú. Es una posibilidad que la fabricas. Pero nunca dice de nadie que se encuentre ahí. Bien. Como el próximo día he de hablar del cielo. Ya les diría al principio. Todo lo que diga del cielo. Póngalo ustedes en negativo. Y será el infierno. Entonces ahorramos un rato de conferencia. Pero en síntesis. Quiero decir que una vez que resucitas. En el momento de la muerte. Te encuentras ante el Hijo del Hombre. Y tú no das la medida. Entonces Cristo sugiere que hay una posibilidad. A lo mejor de purificación. De sufrimiento para luego alcanzar la eternidad. Esto es otro tema. Lo llamamos el infierno. Un lugar donde hay llanto y crujir de dientes. Un lugar. Una posibilidad. Que alguien opte por esta posibilidad. No lo sabemos. Que en el infierno haya condenados. No lo sabemos. Nadie. En nombre de Cristo. Nadie tiene derecho a decir. Hay condenados. Nadie. En absoluto. No, no. Esto va contra el Evangelio. Y últimamente. Recordar el principio de todo. Y si está en el Evangelio el infierno. En los términos que he dicho. Está como una buena noticia. ¿Cómo interpretan los teólogos de las últimas cosas esta buena noticia? Pues en este sentido. El infierno posiblemente es una forma. Entre otras. Cristo puede tirar de nosotros por la ley, por el amor, por la conducta, etc. Pues de estos hilos. Uno es el temor del infierno. Por lo tanto Cristo que se empeña en salvarte. Si te ve tan animal, tan animal que dice. Mira que yo te he amado mucho. Y tú dices. No importa. Mira que la vida es bonita y la eternidad. Da igual. Oye guapo. Que puedes dar con la cabeza en el fondo, eh. Este es el infierno. Tú dices. Ah. O sea. Es una forma de salvarte. ¿Ves la buena noticia? Si eres tan tarugo. Que todo lo bueno no te atrae. Cristo dice. Oye. Mira. En último recurso te diré. Que si te empeñas. Te despeñas. Ah no. Despeñarme. No. Ya te ha salvado. Eso es lo que quería. Eso es lo que quería. Posiblemente forma parte del mensaje de salvación de Cristo. Por tanto como una perdición total y definitiva es muy difícil de afirmar el infierno. Y sobre todo como lugar. Lugar no es lugar. Pero situación en la cual se encuentre alguien no se puede afirmar. No se puede afirmar. Si insistimos en que el infierno es una realidad, tiene de realidad la posibilidad. Ahora que de verdad alguien se encuentre ahí en nombre del Evangelio no se puede afirmar. Es decir. Y repito. Y lo menos que hemos de decir es que parece que forma parte de la buena noticia. Cristo ya desarmado por la idiotez de alguno de nosotros. Al final te dice. Mira guapo. Si nada te convenza. O te convence. Yo te diré que te puedes despeñar. Y como el despeñe son. Primero la harás con una pierna y te la rompes. Y esto duele. Después te darás con las costillas y también duele. Después encontrarás un pino y te darás con la espina dorsal. Y te la partes. Y te quedas para mí con la parte de abajo. Luego al final te darás con la cabeza. Oye señor si es así. Eso. Ya está. Venga. A la derecha. Seguro. Seguro que Cristo nos quiere salvar. Acuérdense del principio. Deus. Vult. Omnes. Omines. Salvos. Fieri. Dios quiere que nos salvemos. El designio. La predestinación. Es totalmente amorosa y positiva. Con ello he terminado esta exposición. El próximo día empezaremos con el cielo. Liberé de arreglarlo en una sola lección. Perfecto. Yo. Amén. fiscal. Gracias.